Mi vida, si decides irte hasta la despedida Te digo adiós pa' siempre de mi vida Si cruzas la puerta aquí todo termina La verdad se me hace raro que te vayas Algo en mi corazón me dice que me fallas Pero antes que te vayas Sabes que nunca fui un canalla Y que estuve contigo en las guandas, en las malas Baby, don't be